¡Hola niños y niñas! Es un placer para mí nuevamente poderles saludar. Soy la docente Leslie Alvarado y compartiré con ustedes el día de hoy en el área de Ciencias Sociales el contenido Procesos de Elección Democrática. Espero su atención para poder entender la explicación que a continuación les daremos. Niños y niñas, la democracia se sustenta en la participación ciudadana y en el correcto funcionamiento de los poderes del Estado. Todas las sociedades necesitamos tener reglas claras de organización para llevar a cabo la conducción del Estado y la adopción de una forma de vida dentro de la sociedad. Existen distintas formas de gobierno y una de ellas es la democracia. ¿Pero qué es la democracia? Recordemos este término, por favor. La democracia se define como un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder. Y hay dos tipos de democracia, directa o participativa e indirecta o representativa. Las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, donde predomina la voluntad de las mayorías, pero respetando la opinión de las minorías. El sistema democrático está legitimado por las leyes. Los líderes políticos que nos representan son elegidos a través del voto en las elecciones generales. Contamos con representantes en la presidencia de la República, en el Congreso Nacional y en las corporaciones municipales. Todos ellos son electos por el pueblo. La democracia tiene algunas características como ser. Vamos a ver estas características. La libre expresión de pensamiento. La división de poderes del Estado. El derecho a elegir y ser electo. Sufragio universal. Existencia de partidos políticos. Y libertad de asociación. Para hablar de la democracia representativa, las sociedades modernas practican la democracia representativa, es decir, que gobiernan los representantes elegidos por el pueblo, ante el cual son responsables. Las grandes decisiones que afectan la vida de la nación se dejan a un cuerpo de representantes electos que actúan en nombre del pueblo. Los ciudadanos pueden organizarse también para ejercer influencia en los funcionarios que toman las decisiones. En Honduras, el proceso eleccionario se inicia a lo interno de los partidos políticos legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo que dirige los procesos electorales en el país. En esas elecciones que se le denomina primarias, se eligen a las personas que se postularán en cargos en las elecciones generales como candidatos o candidatas a diputados o diputadas, alcaldes o alcaldesas, y para ejercer la presidencia de la República. Algunos estudiosos plantean que existe un régimen democrático cuando se reúnen las siguientes condiciones. En las elecciones, ¿quiénes son los que ejercen el sufragio? Bueno, ejercen el sufragio todas las personas de 18 años y más que están inscritas en el Censo Nacional Electoral que emite el Registro Nacional de las Personas. Para hablar ahora de la democracia directa o participativa, podemos decir que este es un mecanismo en el cual la ciudadanía participa de forma directa en la toma de decisiones. De acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 5, en el país se han instituido mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la democracia participativa, que estas son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa de ley ciudadana. ¿Qué es el plebiscito? El referéndum es una consulta realizada por cualquiera de los poderes del Estado para que el pueblo se pronuncie mediante el voto popular directo sobre una determinada propuesta. Por ejemplo, se puede someter a consulta si Honduras se retira o no del Parlamento Centroamericano. ¿Qué es el referéndum? Este se realiza para someter a aprobación del pueblo una ley o un asunto de importancia para el Estado que ya ha sido aprobada en el Poder Legislativo. Por ejemplo, si aprobaran que la mayoría de edad se adquiere a los 16 años, se consulta al pueblo en forma directa por medio de un referéndum para que ratifiquen o rechacen la nueva ley. ¿Y la iniciativa de ley ciudadana? Es un mecanismo de democracia semidirecta por medio del cual cierto número de personas pueden presentar iniciativas de ley sin ser diputados. Por ejemplo, los miembros de una comunidad presentan una iniciativa de ley para que el Congreso Nacional declare zona protegida, la cuenca de donde se abastecen de agua. Y ustedes, niños y niñas, quiero preguntarles, ¿han participado alguna vez en procesos democráticos? Creo que todos lo han hecho, ¿verdad? Como lo es en las elecciones del gobierno estudiantil. Si ustedes lo han hecho, entonces han participado en un proceso democrático. Para poder organizarse y desarrollar de manera armónica, la sociedad asume un modelo político. El modelo político por excelencia que asumimos se llama democracia. En un sistema democrático, el Estado se organiza en tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El poder legislativo, que es una de las responsabilidades emitir las leyes. En nuestro país se le denomina Congreso Nacional. En otros países se le llama Asamblea Legislativa o Asamblea Nacional. También el Poder Ejecutivo, que éste se encarga de la administración pública a través de la Presidencia de la República. Y la Secretaría de Estado y el Poder Judicial, que aplica la justicia a través de la Corte Suprema de Justicia y todas sus dependencias. ¿Y cómo podemos ejercer nosotros la democracia? Pues lo podemos hacer a través del sufragio o voto, que es lo mismo. Que esto se da en las elecciones. Recordemos que las elecciones son un mecanismo de participación ciudadana que a través del voto directo y secreto garantizan la libre expresión de los participantes para elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos. Es importante entonces que como pueblo y nación vivamos en democracia. Y podemos resumir entonces la clase del día de hoy, que para que exista democracia deben desarrollarse elecciones libres y transparentes. La institución electoral encargada debe velar para que las elecciones sean lo más objetivas posibles y se apeguen a lo que los electores manifestaron en las urnas. En la democracia también es indispensable la existencia de los partidos políticos. Estos son los que incentivan la participación ciudadana. Vamos a pedirles de tarea que ustedes escriban acciones en las cuales han practicado hábitos democráticos. Pueden hacerlo con ayuda de sus padres o familiares. Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias por su valioso tiempo brindado a esta clase. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ver. 5 ¡Gracias!